Música Buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Agricultura de la Universidad Tenca de Machala, octavo ciclo para el de la A. El día de hoy explicaremos un poco del proyecto de la asignatura de ejecutivos de crustáceos, el cual consiste en el engorde de litopenia en la MEI, en condiciones óptimas, con diferentes dietas balanceadas, con diferente valor nutricional, el cual utilizaremos como control un alimento Nicovita y dos tratamientos con alimentos comerciales con diferentes valores nutricionales. Vamos a distribuir los organismos, entonces tenemos cinco peceras en las cuales vamos a poner en cada una ocho organismos. Ya tenemos, como vamos a usar dos tratamientos, en cada uno va a tener su respectiva réplica y la de control va a ser solamente una cuchera. Bueno, ahora lo que vamos a proceder a hacer es a tomar los parámetros, ya que nuestro proyecto tiene que ser cada uno de los tratamientos y la de control con los parámetros óptimos de la especie a cultivar. Entonces, vamos a medir lo que es el pH para asegurarnos de que tenga el parámetro y el rango necesario y lo que es la temperatura. Para poder nosotros tener una temperatura constante, lo que vamos a hacer es el uso del termostato en cada uno de los tratamientos y en la pecera de control. ¿Cómo vamos a alimentar? Utilizando tres balanceados, dos comerciales y el comúnmente que es el Nicovita. Pero cada balanceado va a tener diferente valor nutricional. ¿Y cómo vamos a aplicar el balanceado en cada pecera? Dependiendo la biomasa que tenemos en cada pecera. Tenemos un peso de 6.8 gramos y mediante este peso vamos a calcular la biomasa y con los cálculos correspondientes adaptaremos el porcentaje de alimento que se le debe suministrar a cada pecera. ¿Qué es la sobrevivencia? En el tratamiento 1 y la repleta 1 colocamos 8 organismos y obtuvimos 5 organismos. En lo que es el tratamiento número 2 y la repleta 1 colocamos 8 organismos y obtuvimos 4 organismos. En lo que es el control colocamos 8 organismos y obtuvimos 5 organismos. Uno de los factores que influyó en la sobrevivencia puede ser lo que es el mesocosmo, ya que mientras ellos más crecían requerían mucho más espacio. También se puede atribuir a lo que son las condiciones ambientales, ya que en estas épocas hay una elevada temperatura y eso pudo haber influido en lo que es la calidad del agua y los pudo haber llevado a un estrés y posterior a la muerte. También pudo haber influido en lo que es la competencia de alimento, ya que quizás algunos se alimentaban mucho más que otros, entonces unos pudieron a veces crecer más y los otros se estancaron en su crecimiento. Resultados obtenidos en lo que es el peso promedio de los tratamientos, se pudo evidenciar un aumento de peso en lo que fue el mesocosmo de control, el cual era suministrado con el balanceado Nicovita. Entre los tratamientos se pudo evidenciar un mayor aumento de peso en el tratamiento número uno, el cual era suministrado con el balanceado HAD, y el tratamiento número dos fue el que menos tuvo peso porque se lo suministró el balanceado Pisces. Uno de los factores que pudo haber sido es el porcentaje de proteína que tenía cada balanceado, ya que el que tenía mayor proteína era el del grupo de control con el balanceado Nicovita. Otra de las cosas que se evidenció también de la mortalidad que presentaron los tratamientos uno, dos y pecera de control fue a causa del recambio de agua que se lo hizo, se lo realizó cada cinco días y posiblemente necesitó un recambio más constante para poder eliminar desechos tóxicos que se estaban acumulando en el agua, como los generan la materia orgánica, los desechos de los propios animales y el alimento no consumido. Bueno, ahora hablaremos un poco de los costos. En la siguiente tabla mostraremos lo que son los costos por saco. Cada saco venía de 25 kilogramos en la presentación. También los costos por kilogramos, los costos de acuerdo a lo que consumían los animales en este trayecto de las siete semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!